¿Para qué? Que tengo que tirar unas cosas. Vale, baja. Yo te espero. ¡Para! Eso no se dice ahí. ¿Y por qué? Porque en cada contenedor se debe tirar su basura correspondiente. ¿Esto dónde va? Esto, por ejemplo, va a ir a la cama. ¿Y esto? ¿Y esto también va en el papel? Esto, por ejemplo, va a ir a la marina. ¿Y esto? Y esto se debe tirar el verde del vidrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!